Buenas tardes, video rápido de lo que puede hacer este escáner, este vehículo llegó con el foco del ángulo de dirección prendido, ahorita ya se lo calibramos pero les vamos a mostrar los pasos Honda Pilot 2007, conector de 16 pines, procedimiento para la calibración Algo muy importante, los pasos hay que seguirlos tal y como los indica aquí Está cargando Vamos a, lo iba a suspender pero no, ya terminó, datos de vehículo como siempre, escanear sistemas, seleccionar sistemas, módulo de ABS que ahí es donde está el ángulo de dirección Escaneando el módulo de ABS Y aquí está, pruebas de acción, funciones especiales Aquí está todos los sensores Aquí nos pide algunos datos que se tienen que cumplir Aquí nos pide como debe de estar, nivelado, dirección centrada y piso del pedal Y es todo lo que se tiene que hacer Se le da enter y solito hace la calibración del ángulo de dirección Yo no le voy a dar enter porque en este caso pues ya está, ya está borrado, estamos andando y tiene las revoluciones prendidas Y todo perfectamente bien Pero en cuestión de 4 o 5 minutos quedó calibrado Lo llevaron a alinear pero no se fijaron que el ángulo estaba corrido Y el cliente se quejaba del foco prendido Un video rapidito de lo que se puede hacer con este Scanner X431 Como ya saben, de venta con nosotros, gracias 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 Gracias